Falta un mes para las primarias, estamos escuchando ya a los candidatos, sus propuestas justamente para electorados. Un rato escuchábamos lo que decía Sergio Massa acerca de créditos y pretecarios, lo que él tiene previsto. Ahora es el turno de Juan Zabaleta, él es concejal en este momento por Urlingan, pero quiere ser intendente, ayer lanzó su candidatura, estuvo acompañado por el secretario general de la presidencia, por Guado de Pedro. Ahí tenemos la imagen entonces de Juan Zabaleta, el lanzamiento. La imagen entonces de Juan Zabaleta en un partido de los que se denominan nuevos que tiene el conurbano bonaerense. Históricamente Urlingan pertenecía al partido de Morón, desde hace algo más de una década, es un partido independiente y busca a través de los nuevos integrantes de su política, en este caso la imagen de Juan Zabaleta, que forma parte del consejo deliberante del partido de Urlingan, llegar a la intendencia, y es por eso que a un mes de llevarse adelante las primarias, las paso en buena parte de la República Argentina, principalmente para los cargos ejecutivos, eso es lo que va a suceder el próximo 9 de agosto. Este hombre, Juan Zabaleta, se presenta como precandidato para luego, en octubre, intentar alcanzar la intendencia de Urlingan, acompañado por una figura a nivel nacional, como lo es indudablemente el secretario general de la presidencia, Guado de Pedro.